La Lotería del Estado tiene ya el espíritu navideño puesto desde julio y agosto. De hecho, desde que yo escuché el primer anuncio de Lotería de Navidad, ya en agosto, abrimos una caja de turrón y la mojamos en gazpacho. Yo me traje de Santiago de Compostela una lotería, le baile a la lotera y todo para que me chocara. Pero yo llegué allí y yo me iba a venir para acá. Cuatro horas de cola, porque el avión tenía retraso. Porque era de Doña Manolita, seguro. Me puse a cantar a la lotera y yo ya me traje en julio mi lotería de Navidad. Digo, a ver si me toca. Si te toca, pues nos vamos. Si me toca, me callo. Es curioso lo de Doña Manolita y nunca toca la de Doña Manolita. Es decir, una cosa. Igual que la del Gato Negro de Sevilla, no toca nunca. Y la gente hace cola y no toca. Gloria Cerrado, ¿cómo dirías tú? ¿Qué misterio hay que haya lotería cada vez más temprano? Ya mismo será en julio. ¿Cómo lo diría Gloria Serra de Equipo de Investigación? ¿Qué esconde los anuncios de lotería en verano? ¿Están aburridos en loterías y apuestas del Estado? ¿Realmente tienen tanto espíritu navideño acumulado? Lo resolveremos en equipo de investigación. ¿Cómo te miras, cómo te miras, Tony? ¡Hombre! Tiene el mismo pelo. Es cantado. Vamos a la misma. La princesa a ser bobón ni ha entrado en su cuerpo. En el segundo del cuerpo faire la luz. Tenemos que tener excel- 왜냐하면 las cifras gutas. Que verhamos el tiempo. Que verhamos el tiempo. AIndianije Sounu bewand 봐요.